Señoras y señores, en la esquina de los Vipers Y cuando diga Vipers, háganme el favor de ponerse de pie Si señoras y señores El capitán del bando de los Vipers Se trata de un corrupeta, millonario de Tijuana Es el ídolo de todos los polleros Y los mojados le dicen, jefe Vipers, aquí está Psicosis Aplaudan, aunque se les hinchen las manos Capitán, en el bando de los técnicos Escuchen muy bien Vipers Porque hoy van a acabar su propia tumba El capitán es, Blue Demon Jr Calles las conoces metro a metro Ay, no me toquen ese, va Ay, ahorita no Arturo Somos una lámpara sin luz, eso que ni que Nuestra religión, ¿cuál es jóvenes? Yo soy un reloj sin manosillas Y yo sería una brújula sin rumbo Y yo una lámpara sin luz No, no, no Una biblia sin Jesús No, no, no Así dice la canción Y hay que seguirla al pie de la letra Ya mandé quitar esa parte porque ya le puse otra Bueno, dímela, por favor Él es una lámpara sin luz, a fin de cuentas todos lo venimos siendo Salvador Núñez es director de fusibles fundidos y Carlos Amador de pilas recargables Aunque nunca la recarga Bueno, aquí están los Vipers Ustedes ya nos van identificando que son víboras venenosas, a fin de cuentas Ya nada más me faltaría cibernético, ¿no? Sí, es el jefe de todos ellos Ah, abismo negro también Psicosis, maníaco, histeria, mosco de la merced En fin ¿Te das cuenta que cada día somos más? Sí, sí, yo estoy de acuerdo Sí, ahora ya son tres No, no sabes contar tú, ¿eh? Aquí por lo menos Aquí hay cuatro y faltan dos, son seis, dos, son siete Fíjate, Andrés Sí, Arturo Todos son luchadores, evidentemente, profesionales ¿Sí? Sí Aquí vemos a histeria, qué buen luchador Bueno, entonces, si estamos puestos de acuerdo en eso Que son luchadores profesionales y que conocen todos los secretos Este no es histeria, ¿o sí? Perdóname ¿Ese es histeria? Ese es maníaco Maníaco Sí, perdón, perdón Pero sí, histeria sí está ahí, mira Sí, ya lo vi Ah, me equivoqué, Andrés No, no, no te equivocas Es que yo no los conozco Es que yo no los conozco Es que yo no los conozco No, 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 no fue por eso, mira Es que yo no, mira Este es maníaco Perdón, ah, ya ves Yo era el que estaba también en una errada No, 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 no Mira, además, mi compadre puede decirle como quiera, ¿ok? No, no, espérame, Jesús Contigo no es este, esta final Ahí están las chivas, mira ¿Por qué me lo corriges? A ver, yo te corrijo cuando dice chivas del Guadalajara Que hay chivas del América Sí, es que hay chivas de otras Pues acaso napan Sí, cómo no Hay chiveras que son las que traen falluca Mira el mosco Ahí está el mosco Exactamente Bueno, pues vamos a ver Están pidiendo que alguien se vaya afuera No, está el tirante Ah, no, que cuenten, que cuenten Porque los Vipers no quieren regresar Pero no es que no quieran regresar Están sacando de sus casillas a los técnicos ¿Me permitas un segundo, Arturo? Para que nos escriban nuestros amigos Todos los que siguen esta transmisión de AAA Sí Al comentarista que quieran Arturo Rivera A Jesús Úñiga A un servidor Sí Al código postal Apunten, por favor Vayan por una pluma Y un papelito Ahorita se los digo En lo que van por un bolígrafo En lo que van por un bolígrafo En lo que van por una pluma de que que pelan el guajolote Porque es importante lo que vamos a hacer, ¿verdad, Arturo? Si tú lo dices, ¿quién soy yo? Vamos a hacer un concurso de tangas Vamos a ver el rey de los diuréticos ¿Qué nos dice? Por lo pronto Ah, caray Sí, mira El apartado postal Es el 60-560 Y el código postal Es 03-801 Con la secretaria De los tres Que es Lina Labrada Por favor Manden su carta Lo que ustedes quieran saber De su luchador favorito Sí Sí, sí, claro, ¿verdad? Este Jesús Este es un apartado postal Exclusivo para los aficionados De la lucha triple A Se lo repito Exactamente Apartado postal 60-560 Y el código postal Es 03-801 O sea que si yo te quiero escribir una carta a ti O algo de la triple A Pongo ese apartado postal 60-560 Sí Y le pongo también el código postal Sí, exactamente Sí, 03-801 Bueno, pues ahí estamos A sus apreciables órdenes Aquí en duelo de tope borrego Ah, se sigue el de Tijuana Vean nada más Caracoles ¿Y qué va a hacer Blue Demon? Vamos a ver Lo torea Y la gente le responde Le corea Con el clásico ole Como si fuera el Juli Y aquí está regresando Oye, ¿te acuerdas ahora que hablas del Juli? Lo conocimos ahí en Monterrey Hospedado en el mismo hotel En el elevador Sí Y lo conocimos Curiosamente Ustedes no están para saberlo Amigos de Televisa Íbamos en el mismo elevador Sí Y nos pidió una lana prestada La verdad sí Pero como no traíamos cambio Arturo lo bolseó Y le quitó la cartera No, pero ya venía vestido de luces Cuando vienen de luz Pero no le prendían Sí, por eso quería el dinero Le preguntó Que de qué marcarían sus baterías Bueno, por eso Como venía vestido de luz Y no le prendía Por eso andaba pidiendo lana prestada Bueno, pues por lo pronto Tenemos bien Nada más Este sí es histeria Y está con máscara sagrada Junio Y lo voltea ¡Vamos! Vamos! Y hay que ver ahora también Al Moss con acción Es la forma de la recepción Vamos a ver al chivo entamalado Están jugando Lo pasan de un lado a otro ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Máscara Sagrada Junior Le gustó esta evolución Y pues por lo pronto Hay a los compañeros fotógrafos Encabezados por don Hilario Valenzuela Saludos a Hilario Valenzuela Y gracias a la revista Que él colabora por los conceptos Hacia nuestras personas muy amables Él es reportero gráfico Nunca cambien Valen Chorros La verdad muchas gracias Muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido Como lo diría el tenor Gigantesco Don Pedro Vargas Vás descansa Y bueno tenemos a las chivas Y digo chivas Ya Arturo Ya llega tanto agradecimiento Si digo chivas del Guadalajara Estoy diciendo un pleonazo No porque hay chivas de Tijuana Por favor La misma organización No hay chivas de Zacatecas También Chivas de Panzacola Y de todo Esto va a ser de ahí Por los Panzones Oye Sabes que En todo En todo me llevan la contra No porque Estoy diciendo la verdad Los Vipers son mejores O no O vas a decir que no Mejores que quien Mejores que tus chivas Panzones Mira la chivas La chivas Este es el momento de la chivas Aquí aparece Mira nada más Ve esos movimientos Ya quisieras que le hicieran Esos Vipers Mira Que ves Que ves Que ves que no te fijas Andrés Ve a este maniaco Un luchadorazo Desde el equipo Está perfecto Tiene un físico Verdaderamente Este Es que trae tenis Que no lo oí Tiene un buen físico Simétrico Atlético Y mira como trae A la chiva No, no, no Esos topes que No le hacen daño a nadie Aunque aquí al Vipers Creo que sí Mira como quedó maniaco Bueno Ahora va con Con el chocolate Aquí poniéndole sabor A esta chiva Se le eriza el cabello Como Don King A pesar de que no tiene De veras El miedo no anda en burros Ahora me doy cuenta Así que ustedes No tienen miedo ¿Verdad? Nunca han tenido miedo Como nosotros Loquitos Y cooperando Y cooperando Bueno Pues por lo pronto Tenemos a psicosis Con Blue Demon Jr Ya lo sacó Vamos mis rudos Es un Como apéndice De la rudeza Servo Víbora venenosa Y ahí está Nada más Dándole espectacularidad Porque Demon Le va a dar cachetada Ay pero le dio En las Más bien le dio En la región De las inyecciones Lo deja viendo Visiones A este Psicosis Saludos a mi tía María Luisa Le va a dejar moretón Como cuando ella Me inyectaba En la pompe No Viene hijita condenada Me agarraba Y me correteaba Y se me hace que conmigo Aprendió a inyectar Ay como me Como sufrí Lo bueno es que Parece que tenía Donde tantito No No la verdad es que sí Bueno pues Sí tienes De donde agarrar Bueno Aquí por lo pronto Ah caray Que cachetadón Le dieron A psicosis Patadas voladoras Prefiery Y opta por el camino Del retiro Psicosis Ingresa una de las chivas Se va a apoyar Vamos a ver Para volar y planchar Eso es lavar y planchar Arturo Ah no tú dijiste Volar y planchar Sí Aquí el Mosco Venga Mosco Demuéstrenles Que es candela pura Ah que buen mortal Hacia el frente De Máscara Sagrada Junior Estupenda la forma De rendir A mi Viper Pero en esto Es nada Para rendir Y acabar con los Viper Se necesita mucho más Pero mucho más Aunque aquí está La situación bastante candente Ah pero te fijaste Te fijaste Andrés Arturo Que la chiva Y Máscara Sagrada Junior Rindiendo a un Viper A maní Eso es montoneado Ya saben que Me permiten Un chiquito Chuchupá 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 Papá Ah que buen Que buen momento De los técnicos Y el público Que guarda silencio Para aguantarse Al final Cuando los técnicos Ganen esta batalla Pero a esto Le queda mucha cuerda Le están dedicando Los técnicos La lucha A Vicky Palacios La reina La belleza Triple Qué buen mortal Digo Qué buena plancha Que fue mortal En las aspiraciones Es que más le van a quedar A Vicky Palacios Yo te informo No mira Aquí viene Vicky Palacios Justamente Puntualita Puntualita Aquí la tenemos Y este mortal Está bonito Sí Estupendo Yo me llevo flojito Y cooperando Exactamente Bueno pues Por lo pronto Aquí está el momento De la rendición Vean nada más A la chiva Cómo Cómo le está yendo Y cómo lo Cómo le pone ahí El paquete total Para Y tiene que llegar Dos exactamente Tal como dijo Don Jesús Zúñiga Para poder aniquilarlo Hola Vicky Buenas ¿Qué tal? Y bueno Este es el El lleno De esta arena Nesa En esta ocasión En donde los Vipers Van perdiendo La primera caída Pero es el principio No hay que preocuparse O como le decía El Chapulín Colorado Que no panda el cúnico O que no cunda el pánico Porque Es la primera caída Caray No hay problema Como dice Schwarzenegger Hasta la vista Baby El llamado Para la segunda Y ahora sí Agárrense Pónganse cómodos Porque vamos a empezar Aquí viene Maníaco Que es el primero Velicoso De los cuatro Vipers Dudo mucho Que los Vipers En esta segunda caída Regalen algo No, nunca regalan nada No Sí, eso estoy seguro Mira, mira la chiva Parece que traen La camiseta De Boca Juniors E invocan A la memoria De Diego Armando Diego Armando Maestro Dieguito Vámonos Pero ve esto Oye, por cierto Próximo fin de semana Amigos de Monterrey Estaremos el domingo En la Arena Solidaridad Y el lunes 20 Domingo 19 En Monterrey Y el lunes 20 En Ciudad Madero Y ahí hay una sorpresa Andrés A ver, ¿cuál es? La noche La noche Lo va a decir Ay, ay, ay Ay, mello Mello Me da mello Con esta chiva Bien, nuevamente El tope Aparece en la escena Las chivas Justo en el momento Se crecieron Al castigo Porque están Dedicando esta lucha Y como no Yo así también Me pondría Hasta Chinito Chinito Dedicándole la batalla A Vicky Palacio Aquí la tenemos Por cierto Este palco Zengalana Bienvenida Vicky ¿Cómo ha estado? Muy bien Gracias A toda la afición Buenas noches Qué gusto Aunque esto pasa de mañana Sí, Dica Buenos días Por favor Buenos días Eso Es la belleza Triple A Bueno, ella ha sido Reina de la lucha libre En incontables ocasiones Y la verdad que No se equivocan Y por lo pronto Bueno, pues Dedicándole los Vipers Esta lucha Vicky Palacio Tiene el pelo Más o menos Así como psicosis ¿No? De abundante Sí Sí, van a la misma estética Vicky Palacio Lo llevó Estética Ignacio Zaragoza Le paisaje Es estética francesa Ya está liquidado Venga compadre Aquí vienen los Vipers El de Tijuana El corrupeta Cuidado Lo ataca por la retaguardia Andrés Que quede constatado No, no, no Por la retaguardia No, falló psicosis También Por favor Oye Si tú te estás peleando Con algún caballero No lo golpeas Por la espalda Eso es ser Antiestético Ay, Jesús No, nada más Eso nos falta Mira nada más Ahora ya Está regresando Histeria Cuidado Mucho cuidado Te estás tomando Por un rumbo equivocado Ya no cantes Cállate Ya no inales Esa porquería Andrés Aquí están los Vipers Mira nomás Cómo te pone El zapatero Con lo que pegan Las medias suenas No sean criminosos Ni alterativos Por favor Porque déjame disfrutar Esas estacas Esas estacas Y ahora la quebradora Pero qué bien No suelta la chiva Así se debe poner Una quebradora No, cuál fall Es lo que dice El luchador No, no, no Me pareció Y lo dice un rudo Y un Vipers Es verdad Claro que sí Híjole Por cierto Saludos al disc jockey Vipers El querido Charly Que hoy Nos acompaña Como todos los días Que hoy está cumpliendo Un año Mira nada más Ahí con saludo rudo ¿Qué significa el saludo rudo? En el idioma de los sordomudos Es el saludo más afectivo Que puede haber El te quiero Me caes bien Me gustas Me agradas El toma todo mi dinero Nunca cambies Vale chorros Tendoso mis quincenas Sí Bueno pues por lo pronto Tú facturas diario Andrés Más o menos En el negocio de Andrés El problema no es vender los tacos Sino corretear los perros Ah Qué clase de patadas Le están dando a Máscara Sagrada Para que se vaya educando Maníaco Lo pone en su lugar Y el mosco ingresa con psicosis Ahí los tiene Venga Ese cornúpeta de Tijuana Y el mosco Como te zumba el oído Andrés Tranquilo Tranquilo Que me va a zumbar Vamos al frente Técnicos ganaron la primera caída Y ahora que tengan cuidado los rudos De no equivocarse Se tardan Se toman mucho tiempo Y esto lo interpreta perfectamente la chiva Blue Demon al fondo Ahí la salida de bandera Sí Se tropieza Pierde el equilibrio Y cuidado Cuidado porque ya aparecieron Dos contra uno Son montoneros Buenos para nada No son montoneros ¿Cómo te confundes? Son Vipers Son Vipers Los Vipers Tienen una religión Se llama La indecencia Y si no te gusta Pues entonces no me importa Si no te gusta lo que traje Ahí te dejo mi equipaje Le dicen a esta chiva de panza cola Oh terrible Terrible golpe que le dan Psicosis Psicosis prepara el castigo Y usted y Amaniaco Están a buen puerto Y ahí está una cegadora Dedicada Impresionante Dedicada para ustedes Que no son Vipers Pero que están en proceso de hacerlo Conviértanse en Vipers Niños Niños Mejor jueguen fútbol americano Y váyanle a los técnicos Bueno Vicky Palacios La damos de alta En el club Lámpara sin Luz Claro que sí Ella de qué De qué va a ser De ajustes y remiendos Bueno pues le voy a dar Mi saco Porque ya De sursillos invisibles No Esa es tu sastre Nada más Aquí por lo pronto Vamos a ver Que está fraguando Histeria Maniaco Vaya par de planchas Hombre Estas no son en abono Son al riguroso contado Vean nada más Ahora cómo le jala el brazo Pues nos decía Blue Demon Que quería sacar un castigo Si se podía La aniquiladora Pero pues creo que El aniquilado Yo creo que el aniquilado fue Venga Jesús Venga Agasájese Hombre Agasajo Yo estoy aquí Nada más me falta Pues creo que Tu sombrero y tu bombillo Porque ya te vas No Oye no Espérame Estoy disfrutando Los pipers Mis alumnos Ahí están Mira esta es la aniquiladora Está terminando con Mi querido Blue Demon Junior Qué pena me das Qué pena me das Así sí Oye Cuatro por uno Como diría Marco Antonio Solís Qué pena me das Ay Qué pena Mira nada más Están felice Estos aspirantes a diputados Y la cámara de senadores Se les queda chiquita Sí No dices por los guantes que usan También allá hay rudeza Por lo pronto Me permiten por favor Sí Los rudos Los rudos Los rudos El Atlante Ya pasó Ya pasó Ya pasó No se ha terminado esto En este caso deberías decir los vipers Vicky Palacios está triste porque perdieron los técnicos Vamos a vivir la repetición A mí no me compete La verdad de las cosas Jesús Úñiga Psicosis ahí lo tienes Ah pero mira nada más Hay que ser Hay que ser analíticos Andrés Ya Así en ocasiones se gana No puedes hacerte de la vista Idem Cuando está pues la situación tan clara Se gana y se pierde Es regla del deporte Pero cuatro contra uno Arturo Son de tu familia No la verdad no Es que te preocupa Mira nada más Ahí está doña Carmelita Son la cámara baja Está el señor Meneses De la colonia alemana Está el señor Solís Y los de Gallona De la colonia Linda Vista Oye Esos son los de la cámara baja Y los de Gallona De la cámara Yo vivo aquí en Uruapan Vivo con mi esposa Anteriormente vivía con mis hijos Se fueron para Estados Unidos Los manda por Western Junior Uno tiene cinco años allá Los otros tienen tres meses Tu familia confía en ti Y tu confianza en Western Union Nos ha hecho la compañía Número uno en localidades Y envío de dinero a todo México Conforme van teniendo Ellos me mandan Si no tengo dinero Y luego que me llega de allá Del otro lado A todos les mandan Si te mandó dinero tu hijo Ay que bueno Para enviar dinero rápido y seguro A México Recuerda No hay más que Western Junior Porque es la mejor empresa Los mejores medios Para que nos llegue aquí Nuestros centavitos Que con mucho esfuerzo Ganan nuestros parientes Nuestros familiares Para mandárnoslo acá a nosotros Western Union es confianza Confianza es Western Union Rápido Seguro Y efectivo Bienvenidos a Charla Psíquica USA ¿Quieres hacer un cambio Como de trabajo? Algo así Hoy mismo voy a una entrevista De trabajo ¡Wow! ¡Wow! Bueno, buena suerte ¡Ay Dios! Te veo como otro Pretendiente Escondidita ¡Ay! Mira la mariculita ¿Tú lo sabes, no? Sí, yo sé quién es Estos psíquicos son magníficos Compruébele usted mismo Llame y le diremos Cómo recibir cuatro minutos gratis En tres llamadas A diferentes psíquicos Labios un poquito gruesos Y la nariz un poco perfilada ¿Quién es este señor? Sí, ya sé ¿Quién es? Tu situación en la parte económica No es muy sólida Exactamente Es una de mis mayores preocupaciones Porque he perdido Una cantidad grande En un negocio ¿Quién tiene viaje pendiente? Mi mamá Que vive en Las Vegas Ok Llame ahora Y descubra Cómo recibir cuatro minutos gratis En tres llamadas A diferentes psíquicos 1-800-784-4869 Con el fútbol mexicano Usted tendrá un domingo Lleno de emociones A las 12.50 Este 9.50 Pacífico Un Anzen frente a Monterrey Y a las 3.50 Este 12.50 Pacífico Toluca recibe el Atlante Todo este domingo Por Calavisión Los domingos Son de fiesta En lo mejor de en vivo Con la música Que a usted le gusta Y los cantantes de moda Este domingo A las 9.00 Este 6.00 Pacífico Por Calavisión Con Alma Latina Calavisión Continúa celebrando El mes de la hispanidad Con una fiesta de estrella En lo mejor Del Festival Acapulco Richard Marx Christopher Víctimas del Doctor Cerebro Garibaldi Laureano Brizuela Onda Vaselina Cairo Gabriel Y la orquesta Guayacán La próxima semana A las 9.00 de la noche Este 6.00 Pacífico Por Calavisión Con Alma Latina Bueno pues ya lo sabe Próximo Pero el El 18.00 que es sábado Ciudad Victoria 19.00 Monterrey Que es domingo Arena Solidaridad Y el 20.00 Nos saludamos En Ciudad Madero Tamaulipas Y va a estar Vicky Palacios Regalando fotografías Todas autografiadas De Andrés En Vicky ¿Cuántas fotografías Vicky vas a llevar? No sé Pues muchas ¿No? Porque es muchísimo La opción que va a Ciudad Madero Bueno pues ahí Ahí nos apuntamos todos Y en Monterrey ¿Qué vas a regalar Vicky? Pues también Unas fotos Poster Y a ver ¿Qué más llevamos? Tú vas a seleccionar También las pancartas ¿Verdad? Ah claro Vamos a seleccionar Le están Ah perdón Perdón Es que le estaban Quitando la máscara Vicky Y no queríamos Que se infartara Usted ahí Viendo Lo feo que está La chiva Está más feo Que un carro Por abajo Por lo pronto Qué clase de castigo Están imponiendo Los Vipers Candela pura Vámonos Patadas voladoras Que hacen que aterrice La humanidad De la chiva ¿Qué te parece compadre? En la tercera caída Duro y al cráneo Bueno aquí Sencillamente lo están Como dicen en el norte A silenciense A silenciense Porque ya llegaron Los Vipers Dentro Fuera del cuadrilátero Pobre Máscara Sagrada Junior Pobre Qué tristeza Para su familia Ahí lo están viendo Están viendo Cómo lo destrozan Y qué decir De Budemont Junior Que le está yendo Exactamente igual Se ponen de acuerdo Los Vipers Lo lanzan contra las puertas Y ahí mismo Le claman las piernas Un par de estacas Nada más Cómo queda Bastante dolido Máscara Sagrada Junior Del codo Si fuera de Monterrey Sería una lesión grave Sí Sería una lesión De retiro Y bueno pues Aquí vemos Vemos a las chivas Vemos también Al señor Blue Demon Junior Verdaderamente diezmados Opacados Casi derretidos Por la candela Que les han aplicado Los Vipers Muy cerca De la porra ruda Estos jóvenes De rojo Y además De no dar el gasto Se vienen A hurtadillas A la arena Así son los Vipers Nunca dan el gasto No dije los hombres De rojo De la porra ruda Así dijo Así dijo Y los Vipers Si dan gasto A todas aquellas Que gusten Cooperar Ellas flojitas Y cooperando Mira nada más Qué pero Le ponen esta plancha Lo pusieron en suerte Arturo Mira Tres contra uno Nuevamente Se repite la historia Mira Ahora nos dices Tantos números Como en la escuela Nunca le atinabas Ahora que ya sabes contar Nos vienes a presumir No no Pamplina Dirás lo que dirás Aquí se escucha De Chivas 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 Y se equivocaron Los rudos Y al Mosco Le están tundiendo Haga de cuenta Que le cayó El insecticida En aerosol Jesús Fíjate Anda muy motivado Estuve platicando Con Blue Demon Jr Muy contento Porque el pollito Está en casa Esta es la última caída Bueno pues Excelente Selección De mi querido Pollito Échale ganas Y sigue sacando Muchos 10es Para Feneplácito De tus padres Sobre todo Para Don Blue Demon Jr Que está orgulloso De ti Este psicosis Que es Viper Y el pollito También es Viper Aunque lo nieve su padre Aquí tenemos A los Viper Sin problemas Las chivas De Panza Cola Están dándole Con todo Al psicosis Porque le tienen envidia Andrés Que hicieran Una cuenta millonaria Como él Como él Bueno pues Los técnicos Ya regresaron En esta tercera caída A Blue Demon Jr Ahora si con coraje Le dice psicosis Espérame tantito Que espérame Ni que nada Siguele dando El público El público Está feliz Está feliz Por la reacción De los técnicos Que bien Ya se brindaron Era lo que les hacía falta Justamente en el momento En este momento Ahora el Mosco No ve nada No ve nada Cuando no le conviene Este aficionado Dice arriba Máscara Sagrada Jr Yo también estoy de acuerdo Arturo Rivera Si es mudo ¿Cómo va a decir eso Andrés? Eso dijo Yo sé leer los labios Lo pensó Mira el niño Con el pulgar Hacia arriba Bien Y al rato Va a estar diciendo Con un símbolo De pistola La lana o la vida No No es cierto Pobre criatura Soy muy pecaminoso Tienes razón Pero una broma infantil Por lo pronto Tenemos que Están aquí en duelo De poder a poder Maníaco Y la chiva uno Ah no es la dos ¿Verdad? Porque la uno Trae algún distintivo En las medias Sí es la dos Bueno De lucha dedicada Al trompas Dicen estos luchadores Las chivas Porque también hay Tacos de trompas Aquí mejor se fue A mejor recauda Vamos a ver ¡Es suicida! ¡Lo es! ¡Hasta la tribuna! ¡Impresionante el vuelo! Señoras y señores Ustedes están viendo Un portento de vuelo De una de las chivas Como que le avisaron Que ahí venía el virriero Y se echó a correr Y mira que vuelo Estupendo de psicosis Por encima de la tercera Vamos a ver Que hace el mosquito Swim Abanica Y ahí viene el que se atrevió Al cambio Blue Demon Jr Pasada de campana Y son dos contra uno Que quede constatado Aquí hay que levantar un acta Son dos contra uno A esta llave También la conocen Como la casita No se rinden Los Vipers nunca se rinden Nunca serán vencidos Venga porque siempre Estaremos unidos Los Vipers unidos Jamás serán vencidos Y ahora Ya, ya, ya Cálmate tú envidioso Hasta lo que no conoce Te hace daño ¡Ay! Mira quién llegó Ya llegó Ya llegó El Cibernético Ya llegó ¡Vientos, vientos! Así es Muy bien Muy bien equipo Muy bien No lo vieron los referis No lo vieron Ya se lleva la máscara Uno, dos, tres ¡Vámonos! ¡Venga Jesús! ¡Emociones! De esta forma Estamos ganándoles Todas de todas Las tres y las malas A los técnicos Ya Pepe Tropicasas Puede ir contando El chocolate Se puede ir retirando Esto ya no lo cambia Nadie Y con tus argumentos Andrés Maroñas Entiéndelo de una vez Los Vipers Son mejores Que tú y tus Entiéndelo Andrés De una vez ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo no estoy ¿Qué tenía que hacer Cibernético? ¿Qué tenía que hacer Cibernético? ¿Qué te importa? ¿Cómo que caiga? ¿Qué te importa Lo que tenga que hacer? Es Vipers, ¿no? Si es Vipers o no Bueno, yo voy a traer A 20 técnicos Traelos A ver si te hacen caso Vas a ver ¿Les vas a pagar? Vas a ver Sí, los voy a traer Oye, así como canta Chuchupá, chuchupá Cuando pierden los Mira nada más Esto valió el boleto Esto es vuelo Esto es vuelo Impresionante hasta la tribuna Mira la señora Y el señor Pero échale aire La señora dijo Ay, pues maldita Ojalá y me caiga encima Pero los dos Eso no dijo Eso dijo Yo sé leer los labios Ni abrió la boca Siquiera Entonces la mente El brujo Mira, mira Aprende esto de los Vipers Estos son vuelos No tu vuelo de las chivas Agarró cuerdas Ahí está, saludo Y qué te importa Que las agarre Bueno, las tocó pues Con el pie Nada, nada No presumas que fue un vuelo Muy limpio Ay, y el tuyo de la chiva Con las patas encogidas Si fuera clavadista Lo hubieran matado ahí Ya no han de discutir Porque se enojan Los diputados Que están ahí Señoras y señores Lo único cierto Es que gana los rudos Y así como hay Chuchupá, chuchupá Para decirles Que perdieron Lero, lero Lero, lero Y Televisa Le lleva a triple A A través de Este es su canal 9 Su casa Su canal Chuchupá